Quiere que la llame, quiere que la bese, quiere que le de lo que ella se merece Quiere que la jale, todo el pelo pese, quiere que le reze, la trene como nuece Ella es una mala, tiene mala fama, todos los días me llama, la toca en la mañana Ella siempre sale, dispuesta pa' la calle, moviendo todo ese culo, rompiendo los cristales Purchase your tracks today Let's go Muévelo conmigo, lo que quiera lo consigo, dispuesta pa' los líos, le gusta lo prohibido Diamantes amarillos, sacando todo ese filo, brillando en la disco, le gusta el castigo Duro contra el suelo, yo no la cancelo, ella es la que salta, como los parceros Dice que ella es santa, pero no le creo, dice que le mete, eso si lo veo A ella no le importa, nada de lo que hace, se monta en su nota y su alínca te complace Se activa en la que fuma, se eleva como el espuma, sintiendo los efectos de la cabeza a la cintura Ella es una mala, tiene mala fama, todos los días me llama, las dos de la mañana Ella siempre sale, dispuesta pa' la calle, moviendo todo ese culo, rompiendo los cristales Purchase your tracks today Muévelo conmigo, lo que quiera lo consigo, dispuesta pa' los líos, le gusta lo prohibido Diamantes amarillos, sacando todo ese filo, brillando en la disco, le gusta el castigo Duro contra el suelo, yo no la cancelo, ella es la que salta, como los parceros Dice que ella es santa, pero no le creo, dice que le mete, eso si lo veo Quiere que la llame, quiere que la bese, quiere que le dé lo que ella se merece Quiere que la jale, todo el pelo ese, quiere que le recie, la truene como nuece Jajaja R Let's go, anda